hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal y en esta ocasión tenemos un huawei p8 lite al cual vamos a eliminar la cuenta de google de referencia al el 23 que nos va a servir como ejemplo y vamos a necesitar de conectarnos a nuestra red wifi vamos a adelantar un poco el vídeo hasta donde nos pide la cuenta de google ya que vamos a hacer un reinicio para poder ir al primer asistente no nos pide los idiomas aquí donde nos pide la cuenta de google vamos a hacer un reinicio este método sirve para tanto las versiones android 5.0 y la versión 6 también hacemos este reinicio aquí ya estamos regresando muy rápidamente bueno una vez tengamos nuestra red wifi vamos a poner los dos dedos sobre la pantalla para activar el tallback y en unos pocos segundos se va a activar esta pantalla así que vamos a darle un botón de exit tocamos una vez luego dos veces ahora vamos a hacer una L tocamos donde dice tallback settings una vez luego dos veces hacemos nuevamente una L o en mi caso presionamos botón de volumen abajo y botón de volumen arriba ahora presionamos en ok una vez luego dos veces con esto ya se pausa el feedback ahora sí vamos a bajar hasta la opción privacy policy tocamos ahí y aguardamos por la pantalla de chrome aquí vamos a darle en aceptar y continuar aquí le damos en no thanks vamos al navegador y en la parte superior vamos a ahorrar esto y vamos a escribir test de pc es el nombre de la primera aplicación que vamos a utilizar le damos ahí en la versión 4.0.6 vamos a tocar en la primera opción para acceder a la descarga y le damos en descargar esperamos a que se nos abra una ventana aquí vamos a confirmar la vamos a dar en ok o aceptar y aquí ya nos muestra descargando como vemos no nos deja ejecutar la aplicación así que vamos a buscar una segunda aplicación para este ejemplo vamos a escribir ahora quick short cut maker aquí lo tenemos en pantalla quick short cut maker apk y vamos a tocar en la primera opción también vamos a darle a última versión y le vamos a dar en descargar aquí nuevamente nos va a pedir una confirmación le vamos a dar en ok y se va a empezar la descarga que dice descargando en inglés bueno una vez que tengamos las dos descargas vamos a darle los tres puntos ventana superior derecha y le vamos a dar en help and feedback aguardamos porque se abra esta opción vamos a la barra de búsqueda vamos a tocar ahí y vamos a colocar la palabra get y le damos en la primera opción que nos sale get started nos va a cargar este vídeo vamos a tocar para abrir este vídeo aguardamos un momento le damos en compartir esta flecha y le damos en los tres puntos con esto inmediatamente nos va a llevar a la aplicación de youtube así que vamos a pausar este vídeo y le vamos a dar nuevamente en compartir vamos a deslizar hasta la opción email vamos a entrar ahí y aquí vamos a darle en la opción others bueno aquí vamos a colocar un correo y una contraseña y además de hotmail gmail vamos a darle next y ya coloque mis datos aguardamos por que se cargue vamos a darle next y le vamos a dar en don una vez tengamos ya nuestro correo configurado aquí se va a cargar nuestra bandeja de entrada y vamos a darle aquí en la opción compose tocamos ahí ahora en donde dice tú vamos a colocar nuevamente nuestro correo electrónico vamos a enviar a nosotros mismos un correo y vamos a tocar en esta opción para juntar un archivo le damos en files esperamos que cargue la memoria interna vamos a tocar ahí y en la carpeta download vamos a tocar ahí en esta carpeta vamos a seleccionar ambos archivos o ambas aplicaciones y le vamos a dar en la esquina superior derecha en esta flecha y una vez apuntados ya están listos los archivos le daríamos en la esquina superior derecha nuevamente en este triángulo ok ahí ya dice sending email ya se ha enviado nuestro email ahora vamos a irnos a la esquina superior izquierda desplegamos ahí bajamos hasta la opción outbox tocamos ahí y abrimos el correo que acabamos de enviar ahora vamos a darle en dice dos attachments ahora vamos a seleccionar uno por uno en el caso primero del test de pc en view y le damos en app settings vamos a irnos ahora a unos source y le damos en ok para activar las fuentes desconocidas le damos una vez atrás ahora nuevamente le damos en view para poder instalar ahora si el archivo la aplicación le damos en install acá le vamos a dar en the clean esperamos un momento vamos a probar primero con este método a ver si nos da la opción llamada setup device owner así que vamos a abrir aquí vamos a dar en cancel y como vemos solo nos muestra la otra opción que es manage yet profile vamos a darle en setup setup y en crit acá obviamente nos va a pedir que carguemos nuestra batería al 100% para poder desencriptar el celular así que vamos a utilizar la segunda aplicación que tenemos en el correo vamos a darle atrás le vamos a dar atrás le vamos a dar atrás nuevamente y vamos a utilizar la segunda apk le vamos a dar en view y le vamos a dar en instalar con este instalamos el quick shortcut maker vamos a dar en the clean si nos sale este aviso vamos a abrir vamos a darle en open acá le vamos a cancel y bueno ya una vez tengamos esta otra aplicación vamos a desplegarnos por la letra h hacia abajo y vamos a buscar la opción huawei home por aquí la tenemos vamos a desplegar y vamos a ingresar a la primera opción que nos da huawei home vamos a tocar ahí y le vamos a dar en try inmediatamente vamos a poder ingresar a nuestro dispositivo así que lo que siguiente que vamos a hacer es ir a la play store inmediatamente vamos a ingresar a la play store porque vamos a configurar una cuenta de google vamos a colocar aquí muy rápidamente nuestro correo y contraseña vamos a pausar un poco el vídeo para no alargarlo ok una vez la tengamos le damos en i agree le agregamos esto lo podemos dar tal cual lo quitamos las opciones le damos en next vamos a asentar la cuenta también le damos a remember me ladder si le damos en next lo siguiente y ok aquí ya tenemos nuestra play store vamos a irnos atrás lo siguiente que vamos a hacer amigos es hacer un reinicio así que la vamos a ver en restart y se va a reiniciar nuestro equipo acá nuevamente vamos a hacer una pausa el vídeo para no alargar ok amigos vamos a entrar nuevamente a nuestro asistente y aquí en el asistente vamos a hacer una L para desactivar los comentarios le damos en pause feedback dos veces le damos una B luego dos veces ok ya hemos desactivado los comentarios le vamos a dar en siguiente i agree vamos a aceptar los términos del servicio y aquí ya vamos a poder pausar nuestra cuenta de google todo esto lo vamos a dejar tal cual porque vamos a hacer un formateo vamos a darle en skip como vemos ya podemos saltar la cuenta de google y le damos en design ok aguardamos un momento por el inicio del dispositivo ok aquí ya lo tenemos con eso ya hemos agregado nuestra cuenta de google ya podemos saltar esa parte y lo siguiente que vamos a hacer es irnos a ajustes backup and reset factory data reset y le vamos a dar en reset phone para dejarlo completamente de fábrica nuevamente reset phone y señores con esto creo que ya vamos concluyendo este método espero que haya sido de agrado este vídeo si es así por favor apóyame con tu like si tienes dudas o comentarios me las puedes dejar aquí abajo en la caja de comentarios y si aún no te has suscrito a mi canal te invito a que lo hagas en apoyo a este vídeo espero que estés muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad hasta la próxima